Uh 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 de la casa que la vio nacer hacia lo salvaje. Cada día era un regalo libre de sol a sol. La montaña fue su salvación y entre las fieras se crió. Y en los árboles se escucha voces de tiempos rematos. Ha elegido caminar hacia lo salvaje. No tenéis ni idea de lo alto que puedo volar. Sentenció con un portazo y no la vieron nunca más. Cada golpe que le dieron era una cuenta atrás. Y ahora corre hacia el bosque, su fortaleza, su nuevo hogar. Y en los árboles se escucha voces de tiempos rematos. Ha elegido caminar hacia lo salvaje. No tenéis ni idea de lo alto que puedo volar. Ha elegido caminar hacia lo salvaje. Ha elegido caminar hacia lo salvaje. Hacia lo salvaje. Hacia lo salvaje. Hacia lo salvaje. Gracias por ver el video